...quienes aprobaron las cuentas del gobernador y ya pues las opiniones o investigaciones extras, pues como ya les dije hace rato, no tienen otro objeto más que demeritar la imagen del Partido Acción Nacional que va de su vida en las preferencias en el Estado de Puebla. ¿Usted respalda al 100 al exgobernador? Sí, por supuesto. A todos los que han sido nuestros gobernantes han tenido buenos papeles, han gobernado bien, yo creo que la ciudadanía extraña los buenos gobiernos del PAN que apoyaban a sus familias, que apoyaban el desarrollo económico y sobre todo que hacían grandes obras para el Estado de Puebla.